Muy buenas ciudadanos y ciudadanas, ¿qué tal estáis? Pues ya veis, aquí Marcial de vuelta al ruedo. Hacía ya tiempo que no subía nada. Y la verdad es que ya tenía ganas de volver. Nada, espero que os gustase el vídeo a modo de broma, ¿no? El mini tráiler que me hice a mí mismo de la vuelta al canal. Espero no haber creado más expectativa de la que merece. Bueno chicos, aquí este vídeo va a ser de preguntas y respuestas de la nueva nave refinera de Misk, la Expanse, o Expanse, o como queráis pronunciarla. Y siguiendo con la línea del nuevo saludo de Anubis, que me encanta, señores, os habla el ciudadano Marcial, bienvenidos a El Hangar. Bueno, pues aquí tenéis a la nueva Misk en pantalla. Vuestra nueva nave de refinería favorita, básicamente porque no hay otra. Al menos no hasta que nos saquen otra o la propia Ori aún en sí, que ya sabéis que es refinería también. Bueno, pues vamos al lío ya con la primera pregunta, la cual dice así. ¿Cuáles son los beneficios de usar esta nave en comparación con usar la típica estación de refinería? A lo que nos dicen que, obviamente, la ventaja la tienes en que no tienes que ir a la refinería. Ya la llevas tú en tu nave, ¿no? Entonces te ahorras el viaje. Otro de los beneficios es que también tienes un proceso de refinado más corto. Te va a tardar menos tiempo ya que tienes el control total del mismo. Dice que tampoco te vas a ver afectado por el nivel de ocupación que pueda tener una refinería cuando otros jugadores la utilicen, ya que esta es tuya privada y para ti solo. Y también nos dicen que están encantados con la idea de que los jugadores utilicen, pues, una flota industrial con naves mineras, de refinería, salvamento, transporte, etc. Y todo ello protegido por cazas. Básicamente es lo que quieren ver. Pasamos a la siguiente pregunta que dice así. Bueno, aquí más o menos nos han contestado ya la pregunta anterior, ¿no? Nos dicen que el objetivo es que sea un proceso relativamente rápido y basado en las habilidades. Si se conoce el material que se desea refinar y se sabe cómo procesarlo correctamente, pues, debería de ser mucho más rápido que hacerlo en grandes refinerías. Además, estarás refinando cantidades mucho más pequeñas en términos globales, ¿no? Por ejemplo, por el trabajo que podrías llegar a hacer en una refinería de estación. Siguiente pregunta. ¿Tendrá la nueva Expanse, pues, un almacenamiento seguro para mineral volátil? Como, por ejemplo, podría ser el Quantañum que explota, ya lo sabéis, al cabo de un tiempo. ¿Se detendrá este tiempo hasta su destrucción? A lo que dicen que no, que la Expanse, pues, actualmente no tiene un almacenamiento seguro para este tipo de minerales. Pero lo que sí hará es que cuando empiece el proceso de refinado, el tiempo para que explote, sí, sí, ahí sí que se detendrá. Siguiente pregunta. ¿Habrá algún tipo de minijuego para refinar, como tenemos con otras profesiones? Y si es así, pues, ¿se puede decir algo al respecto, algún detalle? A lo que nos responden que ellos no lo llamarían un minijuego, ya que la mecánica va a ser un poco más compleja que eso. Por eso, el equipo tiene una idea general de cómo les gustaría que fuese todo el proceso de perfeccionamiento que va a ser dirigido por el jugador, pero que no es algo definitivo y que está sujeto a cambios. No obstante, la idea que tienen es que primero se saque lo que es el material, ¿no? Lo que es la refinería, lo que es un saquito de la nave con el rayo tractor. Y esto se va a conectar, pues, a una especie de entrada de la Expanse. Luego se analizarán los minerales que allí se encuentran y, en función de los resultados, pues, se deberá elegir qué proceso de refinado se desea utilizar. Se podrá elegir un método de recolección predefinido o bien elegirlo el manual, lo que te va a permitir interactuar directamente con los minerales, ¿no? Los materiales a través de acciones como podrían ser moler, derretir y entre otras, ¿no? El objetivo del equipo aquí, pues, es permitir decidir a cada jugador qué es lo que desea hacer en cada momento. Por lo tanto, puede tomar, pues, el camino fácil del método estándar o un método bien conocido o que pueda crear, digamos, cada jugador su propia receta de refinado. Esto, pues, bueno, habría que verlo. Siguiente pregunta. ¿Podemos comenzar a refinar y luego almacenar en la Expanse a través de la terminal sin interrumpir el proceso de refinado? A lo que nos dicen que no, que el proceso de refinado es una profesión activa, por lo que se tendrá que prestarle atención. Aún no está decidido, pero almacenar en la nave podría detener el proceso de refinado, reiniciarlo o provocar que se desperdicien los materiales. La siguiente cuestión que se nos plantea es qué materiales o qué minerales puede refinar la Expanse. Nos dicen que el objetivo actual es que todas las materias primas que estén sin refinar sean refinables, por lo que todos los minerales, gases y metales, incluida la chatarra también, pues les gustaría el equipo que se pudiera refinar, por ejemplo, en combustibles o en otros elementos. Nos dicen con la siguiente pregunta. ¿Es compatible con la Argo Mowl, el Greycat Rock y la Drake Vulture? Dicen que la Expanse está planteada para refinar la gran mayoría de la producción de los vehículos anteriores, por lo tanto, no debería importar de dónde proviene el material sin refinar, siempre que la configuración de la refinería coincida con los requisitos de ese material. Sin embargo, están todavía investigando la minería FPS y el Greycat Rock, ya que estos métodos generan gemas que podrían necesitar pasar por un proceso diferente al del refinado convencional, pero de cualquier manera están, digamos, planeados para tener un propósito en la elaboración. La siguiente pregunta es si el refinado va a requerir consumibles, como podría ser el ejemplo de la minería que tiene sus propios consumibles. A lo que nos responden que el refinado probablemente requerirá algún uso de energía, catalizadores y otros reactivos. El equipo está planeando que la refinería pueda fabricar catalizadores y reactivos y si tiene sus materiales adecuados a mano, claro está. La siguiente pregunta es si las refinerías van a requerir energía de la propia nave para operar, aumentándose el consumo de combustible de hidrógeno cuando esté en funcionamiento. La respuesta es que sí, la refinería dependerá del motor de la nave. Esto podría incluso afectar al balance de energía de la nave si se desea ejecutar procesos de alta energía en su reactor. Siguiente pregunta, ¿por qué la Expanse tiene un solo escudo pequeño cuando la mayoría de las naves de este tamaño están mejor protegidas? Nos responden que debido a la naturaleza intensiva, que requiere mucha energía del proceso del refinado, pues el propósito fue tener solo un pequeño escudo para permitir que la nave tenga un blindaje completo mientras se lleva a cabo los procesos de refinería. Sin embargo, la armadura actual de la Expanse está por encima del promedio de su clase de tamaño, por lo que, digamos, esto compensa la falta de escudo. La siguiente pregunta es si podrían explicar más o menos cómo funciona el sistema de sacos, entre comillas, es que le llaman sac, ¿no? Si fueran sacos, no sé muy bien cómo va a ser esto. ¿Dónde se va a poder depositar este material refinado? A lo que nos responden que ya es posible que estemos familiarizados con los sacos de la Prospector y la Mall, donde tienen las unidades de almacenamiento ubicadas en el costado que se llenan de minerales a medida que estos se van extrayendo. Se expanden a medida que se llenan, como ya hemos dicho, y se pueden separar una vez que estos estén llenos. Luego pueden ser recogidos por otras naves y su contenido transferido para su posterior procesamiento. Básicamente, cuando dicen sacos, se refieren a las típicas bolsas que tenemos en la mole. La siguiente pregunta dice que cuando la Expanse recibe mineral en bruto a través de un contenedor, ¿reutiliza el mismo contenedor al entregar los materiales refinados? O sea, digamos, ¿las ocho alforjas laterales de la Expanse son desmontables? A lo que nos responden que sí que están planteando permitir que los jugadores le utilicen estos sacos en los que se trajeron las materias primas y los rellenen a su vez con materiales refinados. El proceso actual se describe a continuación, aunque podría diferir en el momento de su lanzamiento. Ya sabéis que todo esto está sujeto a cambios. Una Prospector, por ejemplo, te va a dar un saco de materiales sin refinar que conectas con éxito, digamos, a la entrada de tu Expanse. Luego puedes mover el contenido directamente al reactor o almacenarlo en uno de los sacos que ya tiene la Expanse para refinarlo más tarde. Si se refina directamente el material puede ser movido, digamos, de regreso, de vuelta al saco original a través de enchufe de entrada, ¿no? Dice, por dónde conectas las cosas, ¿no? Quiero entender, ¿no? Del inglés. No obstante, primero tendrás que limpiar este saco para evitar que los materiales refinados, pues, digamos, acumulen impurezas. Yo esto no sé cómo lo van a hacer, pero bueno. También puede ser que cambies el saco con el que, digamos, hagas el enchufe de entrada por otro antes de que se complete el refinado. Sin embargo, hay que tener cuidado porque la toma de entrada tiene una conexión muy débil y no mantendrá, digamos, el saco en su lugar durante todo el viaje. Se planea que las alforjas estas de la Expanse sean desmontables, por lo que otra nave podría también recogerlas. La siguiente pregunta es que, ¿cuál es la capacidad de carga total para material refinado o que necesita ser refinado todavía? ¿Puede ser que se procesen los 64 SCUs de su mineral, pero también tener 64 SCUs adicionales para las alforjas ya refinadas? A lo que nos responden que, al igual que la Prospector y la Moule, la Expanse utiliza el mismo diseño de saco plegable que permite almacenar a bordo un segundo conjunto de cápsulas en un estado comprimido. De forma predeterminada hay 8 módulos expansivos que brindan 64 SCUs de capacidad y 8 módulos comprimidos encima de ellos que brindan 64 SCUs de capacidad adicionales una vez que se desconectan los 8 módulos iniciales. Esto permite que la Expanse permanezca en un lugar y descargue el conjunto inicial de cápsulas en una nave de carga que esté cercana y continúe refinando un segundo lote. Siguiente pregunta, ¿es capaz la Expanse de contener mineral en bruto en espera, digamos luego así, más allá de los 6 trabajos que puede ejecutar al mismo tiempo? Y si es así, ¿comenzarán automáticamente estos materiales que están en espera o en cola sin que el jugador haga nada? A lo que dicen que planean permitir almacenar cierta cantidad de material directamente en el reactor o en los sacos adjuntos. No obstante, no se refinará hasta que inicie activamente el proceso. O sea, entiendo que le tienes que dar tú con la manita y ya está. Siguiente pregunta, ¿se está planeando algún sistema económico que permita a los jugadores cobrar dinero, ¿no? a otros jugadores por el procesamiento del mineral? ¿Al igual o del mismo modo que se podría cobrar cuando se reabastece combustible desde una Star Fader a otro jugador? A lo que nos dicen que sí, que tienen planeados tener un sistema de compra-venta en el que los jugadores puedan vender su material sin refinar a una Expanse y que luego será refinado y vendido. También le permitirá agregar una tarifa por refinado. Y última pregunta ya, la ilustración del folleto muestra las cargas de las cápsulas en gravedad cero mediante un rayo tractor. ¿Funcionará esto también, digamos, en un planeta donde la gravedad es palpable? A lo que nos dicen que ese es el plan, que sí. Son escuetos, dicen que sí y punto. Bueno, chicos, pues espero que os haya gustado el vídeo, que, bueno, es el primero que hago en meses. Quizás he estado un poquito oxidado. y es posible que en el audio del vídeo pues se escuche con eco debido a que la habitación la tengo un poco vacía todavía. Señores, si os ha gustado el vídeo pues ya sabéis, como siempre, dejarme un comentario por aquí. Ay, Martial, qué bien que has vuelto, no sé qué, bla, 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 que no me lo creo ni yo, pero bueno. Y, señores, sin más, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. ¡Gracias!